Música Complejo hotelero situado a 200 metros de dos de las mejores playas de la Costa Blanca, en Campoamor. Pone a su disposición bungalows individuales rodeados de jardines y una gran piscina. El establecimiento se encuentra al sur de Torrevieja y ofrece todo lo necesario para pasar unas agradables vacaciones en familia, bajo el sol del Mediterráneo. Además de nadar en la fantástica piscina, podrá comer en el restaurante del hotel antes de pasar la noche bailando en la discoteca. Disfrute de un día al aire libre en uno de los cuatro campos de golf de las inmediaciones, todos situados en un radio de 3 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.